Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como el camino. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan, y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios Alegres el cielo, goce la tierra Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Alegres el cielo, goce la tierra Proclamad día a día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Alegres el cielo, goce la tierra El Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo proceden Fuerza y esplendor están en su templo Alegres el cielo, goce la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando se cumplieron los días de su purificación Según la ley de Moisés Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para entregar la oración Como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Había entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadaso Que guardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo estaba con él Y había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Y cuando entraban con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él Lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puede dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados Por lo que se decían Simeón lo bendijo Y dijo a María su madre Este ha sido puesto Para que muchos en Israel Caigan y se levanten Y será como un signo de contradicción Y a ti misma Una espada te traspasará el alma Para que se pongan de manifiesto Los pensamientos de muchos corazones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo El Espíritu de Dios que nos guía Para entender esta hermosa palabra Espíritu de Dios Venzo en nosotros o en nuestra vida Que nos haces comprender estos regalos Que nos lleva a comprometernos A vivir la gracia de Dios en nuestras vidas El regalo de la familia Como iglesia doméstica Y fundamento de la sociedad Acompañado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Celebramos el nacimiento De nuestro Salvador En el Evangelio de San Lucas Según la ley de Moisés Los llevaron a Jerusalén Para presentárselo al Señor De acuerdo con lo escrito En la ley del Señor Todo harón primogénito Será consagrado al Señor Y para entregar la oración Como dice la ley del Señor Habrán un par de tórtolas O dos pichonas La circuncisión Marca la pertenencia al pueblo Que se ha comprometido con Dios A reconocerlo como Dios A esta alianza Israel Como todo hombre Siempre ha sido infiel Pero no por eso Dios Deja de cumplir su palabra Al Mesías Al Hijo de Dios Se le da el nombre Jesús Decir el nombre de Dios Es volver a encontrar el nombre Que da sentido a todo nombre Es encontrar ese tú Que hace existir todo yo El nombre de Dios para el hombre No puede ser sino Jesús Es decir Dios salva Ya sea porque nombrar a Dios Es la salvación del hombre Ya sea porque el hombre Está perdido Y puede conocer a Dios Solamente como aquel Que lo salva En el Antiguo Testamento Mostraban a ese Dios Como castigador Que infundía miedo Ahora puede ser nombrado En todo momento En esos momentos difíciles Que vive el ser humano Por el pecado La perdición La desesperación Porque es el Salvador No viene por los justos Sino por los pecadores Pero es un gozo grande Incluso para Dios Ser llamado finalmente Por el propio nombre del hombre Aquel que es amor Tiene la alegría De ser llamado Por aquel a quien ama El nombre de Jesús Es el dulce recuerdo del hombre Que nos lleva a la vida A la salvación A entender ese propósito Que Dios tiene Para con cada uno de nosotros La Sagrada Familia Nazaret La Virgen Santísima Y San José Entrarán con el niño Jesús Al templo Para cumplir con él Lo acostumbrado Según la ley El Señor visitará Su templo Se hace humilde Sencillo Se presentan De la presencia Al Padre Porque más adelante El Señor Jesús Pagará nuestra deuda Y se ofrece a aquel Que todo lo ha ofrecido Sus padres La Santísima Virgen María Y San José Presentarán Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso significa Reconocer Que de él Viene el don de la vida Y en él La misma vida Como un don Veremos un siervo de Dios Como es Simeón Su nombre significa Dios ha escuchado Es el hombre que escucha La palabra de Dios Y es justo y piadoso A él El Espíritu Santo Le promete Que verá el Mesías Del Señor El consuelo de Israel El cumplimiento De la palabra de Dios Tres veces nombra El Espíritu Santo En relación con Simeón Como en todos los profetas El Espíritu estaba sobre él Por eso es uno Que escucha la palabra Pone a Dios En primer lugar Y anhela acoger El consuelo El Espíritu le revela Que no verá la muerte Antes de contemplar Al Mesías Al Hijo de Dios Y movido por el Espíritu Sale a encontrarlo Con una alegría inmensa Que dirá Ahora Señor Según tu promesa Puede dejar Para tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria de tu pueblo Es el canto Que nosotros Como ministro de Dios Y también los religiosos Rezamos en las completas Que la oración de la noche Punto de llegada De la liturgia al día En la noche que llega Se levanta el himno De victoria sobre la noche El ser humano Que había sido mantenido Esclavo con vida Por medio de la muerte En una vida insuficiente Y angustiada Ahora está saciado De vida Puede retirarse Satisfecho del banquete Ha visto al Salvador Ahora la conclusión De la vida Puede acontecer En paz Los ojos de Simeón Ya no ven delante De sí las tinieblas Sino la aurora De la vida Y por consiguiente Puede vivir en paz La salvación La ha preparado Dios Frente a todos los gentiles No solo para Israel Es una luz Para todas las gentes Que yacen en las tinieblas Y en la sombra de muerte Está la gloria de Israel Que santifica El nombre de Dios Y reverbera Sobre el propio rostro La gloria de su rostro Ante estas palabras San José Y la Santísima Virgen María Quedan admirados Al escuchar Tantas maravillas De su hijo Este ha sido puesto Para que muchos en Israel Caigan y se levanten Y será como un signo De contradicción Y Simón A la Santísima Virgen María Le dirá Y a ti misma Una espada Te traspasará El alma Porque la Virgen María Pero él Es el salvador De todos los que han caído Aquí se anuncia El misterio de la muerte Y resurrección del Señor Que como espada Y de reconocerlo Esa mujer Está de una edad Muy avanzada Es viuda Desde su juventud Es figura Tanto de Israel Como de toda la humanidad Que ha perdido a su esposo Y vive una vida vacía De cerrar el rostro De su deseo Pero esta mujer Nunca deja el templo Y sigue esperando Y buscando Con ayunos y oraciones Con dolor y deseo Noche y día El encuentro Que se realiza En esa hora En la cual Simeón anuncia la cruz La hora de la contradicción Aquí Es donde Dios Se presenta Definitivamente A su pueblo Para ofrecerse A la contemplación De todas Y por último Cumplieron todo Lo que prescribía La ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño por su parte Iba creciendo Y resustaciéndose Lloró el sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él En la obediencia A la palabra En comunión Con su Santísima Madre La Virgen María Y su Padre Octivo San José Y sus parientes Ahora nos unimos A través de la oración Para que juntos veamos Los regalos del cielo En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por tantos regalos Y bendiciones que nos das Que manifiestes tu amor Y tu ternura Sobre la humanidad Que enviaste a tu Hijo Nuestro Salvador Lo que había anunciado Los profetas Se ha hecho realidad Donde Jesús el Señor A través de la predicación Nos mostrará el reino La buena noticia Que como Hijo de Dios Podamos amarnos Unos a otros De saber escuchar El corazón del otro Que como hermano Debemos ser bendición Unos a otros Y a la luz del Espíritu Santo Que se nos dan Esos dones Carismas Que nos unen Al corazón de la Iglesia A la Esposa de Cristo Junto con sus ministros El Papa Francisco Los Cardenales Obispos Sacerdotes Diáconos Comunidades religiosas Laicos comprometidos Para que sepamos llevar Esta obra de evangelización Con amor Servicio Responsabilidad Y de ayudar a aquellos Que están en la oscuridad En la angustia En la tristeza En la depresión O alguna situación negativa Que haya marcado Tu historia O en momentos de desesperación Tomas decisiones a la ligera Que vas donde los brujos Buscando la adivinación La lectura de cartas Baños, riegos Que es la forma En que el diablo Te viene a engañar A destruir tu vida Pensando que con ello Vas a encontrar solución A tu vida Pero no es así Tu vida se va a llenar De cadenas Ataduras Maldiciones Llevándote al abismo En la muerte O aquellas personas Que quieren huir De su realidad Consumiéndose en los vicios En el alcohol En la drogación En la pornografía Juegos al azar Apegos a cosas O personas Que sea el Señor Jesús Con su sangre preciosa Liberando de toda cadena Atadura Maldición O presión Y para que sepamos Vivir en la libertad De los hijos de Dios Que en estos momentos De crisis mundial Por el coronavirus Hagamos un alto en el camino Que revisemos Cómo está nuestra vida Que se debe renunciar Al pecado Y asumir el compromiso De dar unos por otros Especialmente por la familia El regalo de Dios Del amor Del hombre y la mujer Que unen sus vidas En santo matrimonio Para llevar ese proyecto De bendición A sus generaciones futuras Como también pedimos Por aquellos matrimonios Que están en crisis Que viven dificultades Por la falta de diálogo De comprensión De amor De respeto Que a pesar de los momentos Difíciles que están viviendo Puedan entender La responsabilidad del matrimonio De hacer un alto en el camino De revisar su vida De amar Y perdonarse Para descubrir Esta santa vocación En sus vidas Pedimos por los que están Viviendo en unión libre Para que sepan La importancia Del santo matrimonio De tener la bendición De Dios en sus vidas Pedimos por las naciones Y los gobernantes La gran responsabilidad Que tienen De dirigir una nación Que a pesar de estos momentos De crisis económica Si todos nos concientizamos Si trabajamos en unidad Podremos salir adelante Oramos por las personas Que tienen este coronavirus Para que puedan ser libres De este virus De todo espíritu de muerte De todas las personas Que están en la UCI Clamamos a la sangre preciosa De Jesús Para que puedan ser sanos Como también oramos Por los que sufren Distintas enfermedades En su cuerpo Tanto físicas Como mentales Reclamamos a la sangre Preciosa de Jesús Sus llagas benditas Para ser sanos Libres y bendecidos Porque los milagros Del Señor existen Y lo imposible Es posible Ahora entrega Tu petición Tu necesidad Que es creer y confiar Que a pesar de los momentos Difíciles que se puedan Estar viviendo Si oras con fe La luz de Cristo brillará Verás sus promesas En tu vida Y que aprendamos A abrazar la cruz Porque en la cruz Venceremos Toda tiniebla Porque hemos nacido Para ver La gloria de Dios Ahora nos preparamos Para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decía nuestro a ustedes Y les acompañe siempre Amén Somos hijos de Dios Demos gracias Por todo lo que el Señor nos da Que sepamos Que en lo cotidiano Él hace lo extraordinario Es creer y confiar En sus promesas Porque hemos nacido Para ver La gloria de Dios Bendiciones Del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padres y Franco Compartiendo los regalos Del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!